Muy bonita, mi primera vez aquí y todo muy lindo, muy lindo, muy acogido. Me parece una celebración estupenda, está hermoso, está hermoso todo, todos los lugares donde hemos ido está bello, se lo recomendamos a todo mundo que venga a festejar. Estos días que la verdad es una tradición nueva para muchos y estamos encantados con todo lo que hemos visto. Es impresionante, estuvimos ya recorriendo toda la ciudad y vimos varias conversas aquí en el Panteón. Hubo un concierto de música como tipo trova, esta la verdad es una experiencia única y es muy recomendable para quien guste pasar unos buenos días en esta época. Pues la verdad es que está increíble, al final ya hay mucho turismo, ahorita pues está fomentando más todas las tradiciones de acá y es muy padre. Todo está muy bonito. Cada año siempre venimos a esta parte y pues ya dos años cerrados, creo que muy bien. Oaxaca de Juárez 2019-2021, un buen gobierno para todos.